¡Cierta, caray! Miren nada más qué belleza de detalles se están preparando. Bertita, ¿cómo estás? Bien. Te agarramos con las manos en la masa. Ahora sí. Soplando. Ahora sí, literal. ¿Cómo están? Pues muy bien. Muy contentos por estas cosas tan maravillosas que traes el día de hoy, que están padrisisísimas. Oye, pues hoy vamos a enseñarles a hacer arreglos florales que parecen complicados, pero son muy sencillos como siempre. Y bueno, si quieres comenzamos con el material. La lista de material. Ok, vamos a verlo. Tenemos por ahí justamente el listado. Ahí les va. Necesitamos una pistola de silicón, seis bloques de oasis. Qué bonito que son estos, los verdecitos, ¿verdad? Los podemos encontrar. ¿En dónde los encontramos? Me encanta eso. En las tiendas de decoración. Tiendas de decoración, muy bien. Un cúter grande, ramas, mini flores de color, pues las que nos gusten más. Y flores que vamos a hacer unos mini pompones de dos colores diferentes. Así que pongámonos a trabajar. Bueno, pues entonces aquí les vamos a enseñar cuáles son el oasis. Porque hay otro que es parecido al material, pero este es para flores naturales. El otro es para puras flores artificiales. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque el otro es de un color, es más poroso y es de un color verde muy clarito. Ah, claro, claro. O sea, es distinto. Claro, claro, claro. Ok, entonces tenemos nuestro oasis y vamos a pegar nuestros bloques para poder empezar a formar lo que es nuestra bolsa. En este caso, que es la que vamos a armar. Y así de sencillo. Ya tomamos la imagen de la bolsa para que vean. No sé, a ver. Para que vean lo que vamos a hacer. La bolsa que tenemos a un costado es lo que vamos a hacer. Ahorita. ¿Qué es lo que podemos hacer? No sé. Para regalarle a nuestras mamás el 10 de mayo, para la novia, para la amiga. Para la decoración de la casa, una reunión de amigas. Claro, está increíble. Me parece un muy buen detalle. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a pegar de esta manera nuestros bloques de oasis. Y bueno, yo aquí traigo uno ya avanzado, como siempre. Aquí si usamos silicón caliente, pega más rápido. Sí, pega más rápido y aguanta el agua. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a tomar nuestro patrón y lo vamos a marcar. En este caso, lo marcamos con nuestro cúter por el lado que no tiene filo. Y lo único que vamos a hacer es esto. Ok. ¿Esos patrones son los que conseguimos en la revista? Esto lo pueden, claro, lo bajan nuestras amigas de kena.com. Y ahí van a encontrar los patrones y, bueno, también las instrucciones y todo lo que necesitan para elaborar este bonito arreglo. Ok. Entonces, ya que tengo mi patrón marcado, lo que voy a hacer es esto. Puede ser con un cúter. Muchas veces yo me ayudo, en este caso que es un poquito más ancho el oasis, que mi cúter, lo puedes hacer con un cuchillo bien afilado. Ok. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ir cortando. Lo voy a poner mejor así. Mejor. Así que pueden observar. Vamos a ir cortando de esta manera. Poco a poco. Poco a poco. Corta su cerebro. Ajá. Hasta darle la forma que queremos. ¿Por qué lo corto poco a poco? Porque muchas veces, si lo quieres cortar de un solo corte, no te da. Se fracura. Se truena. Te queda ahí atorado el cuchillo. Y así lo cortamos más fácil. ¡Wow! Bien. Entonces, aquí ya vamos dando la forma. Se ve un material bastante noble para darle la forma que quieres. Muy noble, mira. Aparte, bueno, aquí ya tenemos. Bueno, claro, eso ayuda, ¿verdad? Un poco. Un poco. Un poco. Y cortamos ahora el otro lado. Es muy sencillo. Es que este es súper suave. Súper suave. ¿Quieren intentar? Ajá. ¿O no? Sí. A ver. A ver. Ay, pero te voy a probar. A ver, venga, vamos a ver si es cierto. Si es el material o es la habilidad de Bertita. No, mira. Mira, ¿verdad? Muy bien. Como partir un pastel. Hasta aquí me voy para acá para que no se me vaya a atorar. Muy bien. A ver, la oliguita. La oliguita, justo. Que se vean. La clase aprovechada. Que se vea la clase aprovechada. Que lo muerde. Es muy fácil. La verdad es que es un material súper noble. Exacto. Se pueden dar cuenta, súper, súper noble. Le quitamos alguna rebolita, quizás le quede bien parejito. Lo ponemos por acá. Entonces ya tenemos ahí este. Ahora lo que vamos a cortar es la parte que nos da esta parte que es nuestra tapa de nuestra bolsa. Igual, el patróncito ya saben, en kena.com, si me pasan estos dos. Ok. Y de la misma manera, los de abajo. Los de abajo. Ok. Ay, perdón. No te preocupes. De la misma manera, lo marcamos y lo cortamos. Ok. Ok. Lo marcamos y lo cortamos. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres? Vamos. O sea, ya sabes que yo tengo práctica, pero tú para que aprendas. Para ir decorando mi casa, ¿eh? Miren, muy sencillo. ¿Qué tal, muchachos? O sea, que así sale. Para y sale. Como un bloque de queso. Sí, dale. No sabes si... La sensación de... ¿De cortarlo? De cortarlo está increíble. Por aquí no sé. Si quieres, voltealo. Exacto. Desde el lado. Ay. Ok. Ahí está. Muy bien. Esta va a ser como la solapita, el cierre de la bolsa. El cierre de la bolsa. Exacto. Me quedé tan... Miren. Qué bien. ¿Ves? ¿Te gustó? Perfecto. Muy bien. Ahora ya lo único que vamos a hacer, si me prestas el cuchillo... Claro. Rebanarlo un poco más delgado, porque si no nos va a quedar como muy con un broche de bolsa muy grande, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad. Ajá. O un toque... Una rebanadita. Sí. Una rebanada. Me encanta la sensación de cortarlo. Sí. Está como... Y el ruido que hace. Me encantó. Ok. Y así lo vamos a tener. Ok. Y lo colocamos con un poco de pegamento en nuestra bolsa, en lo que es nuestra estructura de la bolsa. Y prácticamente ya tenemos aquí lo que va a hacer nuestra bolsa. ¡Ay! No lo dejé secar. Ok. Ahí está. Y aquí está. ¿Secamos? ¿Dejamos secar un poco? Voy a poner un poco más. Es que se absorbe súper rápido. Sí. Ahí está. Ok. Aquí está. Y bueno. Dejémoslo secar ahí. Lo dejamos aquí. Lo voy a dejar así para que no se despegue y seque. Ok. Ahora lo que vamos a necesitar son nuestras flores. ¿Qué vamos a hacer con ellas? A cortarlas. Ajá. Nuestras flores naturales. ¿Cuáles son las más recomendables? Porque no todas las flores se prestan para esto. Las que son así pequeñas. Muy grandes, no. Porque no puedes dar la forma. Y no las puedes encimar ni nada. Las gerberas son muy lindas. Pero no quedarían. Pero no te quedan. No, tiene que ser este tipo de flores. Como pompones pequeños, mini margaritas y estas, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es necesitamos las tijeras. ¿Qué te pasó? Yo creo que están por aquí. Tijeras. Ok. Y vamos a cortar más o menos del tamaño de dos dedos. No sé si puedan ver ahí. Para poder este... Para que sea lo que vamos a enterrar en nuestro... Mira, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, si la cortamos más largo, se nos dobla. Y más pequeño, se nos cae. Entonces, más o menos centímetro y medio, por lo menos, es lo que vamos a cortar. Yo tomo como referencia que la tomes con dos deditos. Y ahí al brazo... El espacio que te dan dos dedos. Exacto. Ahí cortas. Ok. Entonces, nosotros ya tenemos aquí... Las vamos a poner en un recipiente con agua para que se vayan hidratando y no se nos mueran. Ok. Y para después decorar nuestra base ya de nuestra bolsa. Ya pegó. Ya pegó. Ahora sí ya pegó. Ya quiso. Ya renuente. No se dejaba, pero ya. No quería. Ya pegó bastante, bastante. Y lo único que vamos a hacer es empezar a forrar nuestra base. Ok. Mira, aquí pasa... Luego la misma flor viene un poquito guanguito. Ay, esa se nos murió. Sí, porque estaba guango. Pero mira, esta, por ejemplo, va a quedar perfecto porque... ¿Ves? Claro. Entonces, vamos a ir llenando toda la superficie con las flores. Ahorita, en lo que nosotros terminamos la manualidad del día de hoy, nos vamos rapidísimo del otro lado porque... Hay unos pies muy interesantes. Sí, 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 sí.